La Juventus siguió con su impresionante paso a pesar de no mostrar un fútbol tan convincente, pero doblegaron 1-0 al Milán en la jornada 12 de la Serie A 2019-2020. El partido arrancó de manera pareja, Juventus intentaba tomar las riendas, pero el Milán también intentaba ser competitivo, los minutos pasaban sin mucha claridad, al 29 Federico Bernardo es chisaco izquierdazo que pasó muy cerca del poste, sin embargo, a pesar de algunos intentos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, la Juventus era ligeramente mejor pero no generaba real peligro, al 52 Blaise Matuidi se quedó cerca de derecha, Krzysztof Piatek se mantenía como el referente del Milán, sin embargo al 76 Paulo Dybala se vistió de héroe con el 1-0 para la Bercha Signora, eso obligó al Diabolo a irse con todo, pero el empate no llegó. Con esta victoria la Juventus arribó a 32 puntos recuperando el liderato, mientras que Milán se estancó en 13 unidades en el puesto 14 de la serie a que tomara una pausa por la fecha FIFA.